Vuelven a sonar viejas voces, solo traen ideas gastadas Desde ya hace un tiempo suenan voces y ni una palabra Y los sueños maltratados solo esperan ilusiones que traigan Nuevos vientos, mil canciones y una esperanza Aunque duelan tantos dolores y no hayan sanado las heridas Hay que defender siempre el futuro y nuestra alegría Y escuchar aquellas voces que te gritan por favor no te rindas Después de una larga noche amanece el día Ya nacen las voces del barrio, voces de ilusión y de confianza Inundan las calles, se despiertan y nunca descansan Y los sueños se agigantan otra vez el frente amplio que avanza Muchas voces de esperanza y de militancia Que se escuchen fuertes, que renazcan las ideas y nuestra voz Una sola voz No hay que abandonar a nuestros sueños transformados en flor Con el corazón Despejar el cielo, dar batalla y cuidar la esperanza Y la ilusión De seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!